Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón y me encrudecen los sentidos para asumirme en su razón lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión juega en su inocuo espacio verde nosotros tenemos que pedirle al Estado, a los diferentes gobiernos de turno que respeten los derechos de cada una de estas mujeres y hombres que son víctimas de la violencia institucional víctimas que están con vida, que están hoy, que nos hablan derechos tienen estas personas derecho a tener justicia derecho a que se las respete derecho a que se las escuche hoy se las está escuchando y yo les agradezco esto de corazón pero al mismo tiempo, así como le gritamos a esas viejas luchadoras que se enfrentaron contra estos genocidas que nos desaparecieron 30.000 que las abrazamos y las acompañamos a estas viejas también las tenemos que abrazar y acompañar y proteger porque son víctimas y porque nosotros tenemos que hacer que se respeten los derechos de ellas así que los invito a todos a acercarse, a escuchar y a irnos de esta actividad hoy con la cabeza bien llena de información para tener herramientas y para poder pelearle a este sistema mezquino, corrupto, de mierda que lo que intenta hacer es cada vez excluir más y matarnos más pibes en los barrios nuevamente gracias, recordar que esta actividad la hacemos entre todos nos cuidamos entre todos Luciano Arruga presente y todos los pibes asesinados y desaparecidos por las diferentes fuerzas de seguridad presente gracias vas a contarme de la hazaña la de su cara en el cartel pues le embanece las entrañas no haber encontrado